Para tener un registro de su avance, ¿va listos? 1, 2, 3, 4 Seguimos 1, 2 1, 2, 3, 4 Mi, 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 la, sol, do Do, 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 sol, fa, mi Mi, mi, fa, mi, re, do, re Repite 2, 3, 4 Fa, mi, re, mi, fa Fa, sol, mi, mi, fa La, si, do Do, si, la, do Un, dos, do, re, mi Mi, 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 la, sol, do A, fa Un, dos, do, re, mi Mi, mi, la, si, si, do Ok Un, dos, do, re, mi, la, sol, do